Claro que sí, está al lado mío Jorge de Abancha. Jorge, un gusto en saludarlo, harto tiempo sin verlo. Me imagino contento con esta victoria que los deja en lo más alto la tabla. Así es, una buena victoria. Jugamos contra el que venía invicto, con todos los puntos. Y bueno, se logró ganar, un partido difícil, pero bueno, lindo de jugar. ¿Cuáles serían los aspectos tácticos quizás que destacaría el partido de hoy? Yo creo que nosotros manejamos con calma los momentos que no fueron muy buenos y supimos pasar esos momentos, porque ellas juegan muy bien, sobre todo en mitad de cancha. Y después manejamos el partido cuando nos pusimos 1 a 0 y hasta que pudimos encontrar el 2 a 0 que nos dio un poco de tranquilidad. Jorge, bueno, me imagino que clave en los dos partidos, el de ahora y el próximo que les toca con Manquehue. Después de esos dos partidos quizás se pueden sacar lecciones importantes pensando ya en una semifinal. Bueno, lo primero es clasificar a la semifinal y después ver quién te toca. El primero juega con el cuarto, segundo, tercero. Siempre parece que salir primero es mejor y nosotros aspiramos a eso, así que tenemos que intentar ganar el partido de la próxima semana y seguir sumando. El objetivo, me imagino, es el título. Siempre, siempre el country juega para ganar y nosotros vamos a intentar salir campeones. Jorge, muchas gracias y bueno, y felicitaciones una vez más. A ustedes, muchas gracias.